Hola chicos, ¿cómo están? El tío de hoy acá en Chagoran, chicos, vamos a continuar donde quedamos la última vez, obviamente, y es increíble, en serio, es increíble como hemos encontrado dos espadas muy, muy buenas, la verdad, me impresiona muchísimo, voy a reparar, yo ya dije, voy a reparar desde ahora todas mis armas encantadas, no voy a regalar las armas encantadas porque no es fácil encontrarlas, por ejemplo, estas cosas, probablemente no sean útiles repararlas, para mí por lo menos no creo que sea útil reparar esa armadura, ya que ya al nivel que está no creo que siga, la verdad, voy a poner una espada común y corriente acá, con el Junkie la vamos a poder hacer, cada día me acuerdo más cosas, cada día aprendo más, y cada día me vuelvo un poquito mejor en Minecraft, yo sé que ustedes son mucho mejores que yo, pero bueno, les agradezco siempre por el apoyo que me dan, chicos, en serio, esto es increíble y amo hacer esto, realmente me encanta grabar y es una cosa que me relaja completamente, me olvido un poco del mundo ajetrado, ¿no? y de las cosas habituales de la vida, que a veces son aburridas, y es raro, me parece extraño, en serio, que, esto es una caja de música, pero, me parece extraño que en una casa así, donde hay un monstruo que es fuertísimo, como, eh, te toque, como, 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 como recompensa, por decirlo, una forma, vamos a hacer mochilas, ¿no? eso sería algo genial, ¿qué es esto? Thunder Letter, Thunder Letter, ¿y esto cómo se hace? bueno, y esta, fíjense que acá, se puede hacer eso, y nosotros teníamos espacio para una mochila, pero esa, esta mochila es diferente, si se dan cuenta, entonces, bueno, quisiera ver si es que tenemos las mascotas, en realidad, pasar todas las páginas va a ser un poco aburrido, así que lo voy a hacer así como rapidito, y ver si es que está el mod de las mascotas, no, pero estos son de piedra, estos no son los que yo quiero, y estos son caballos, aldeanos, nada de lo que yo he dicho, o sea, no, hasta el momento no hay mascotas, o sea, hasta el momento no hemos visto ninguna mascota, armas y mochilas como esta, que es la que podemos usar, que esto es lo más complicado de hacer, yo te podría decir, igual que esto, ¿cómo funciona? Necrotic Bone, esto es más fácil, pero, no sé, la verdad, y son cosas que podemos usar, por ejemplo, bronce, una perla ender, y oro, y unas alas que te hacen saltar, eso está interesante, pero, nuevamente me quiero ir a las mascotas, no sé si en este mod estén, la verdad, ojalá que estén, pareciera que no están, pareciera, pareciera, no lo sé, lo bueno es que adentro de esta casa no nos van a matar, tampoco me quiero pasar todo el episodio haciendo esto, así que vamos a tratar de verlo muy rápido, son las armas, comidas, camas, camas, entonces, no, no está el mod de las mascotas, bueno, no importa, no está el mod de las mascotas, así que olvidémonos de eso, las mascotas son muy útiles, pero claro, a lo mejor lo harían mucho más fácil estar acá, este video más útil que vamos a encontrar, supongo que más, no sé, supongo que más animales, tal vez, podría ser, por ahora no necesito matar ovejas, o sea, no creo que sea lo necesario, por ahora, por lo menos, voy a entrar nuevamente a este dungeon, no quiero echar a perder esta espada, porque es de silver, y la verdad que, luego ya no la voy a reparar, porque tengo muy poco silver, así que no es que sea como lo que yo quiero, la verdad, pero bueno, vamos a entrar, tenemos lo que, obviamente necesitamos, que es eso, y esto lo vamos a pasar por allá, y voy a botar un poco por acá, esto, 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 por lo menos, que no me sirve, en serio, ustedes podrán decirme de allá y repáralo, no lo voy a reparar, porque ya tengo para reparar otras cosas, y solamente me está utilizando espacio, así que no me sirve de nada, y aquí vi algo, cuarzo, es cuarzo, no es tan, no sé, no es tan llamativo para mí, por lo menos, entonces la voy a usar hasta algún nivel donde ya no sienta que se va a romper, hasta cuando ya sienta que se va a romper, hasta ahí ya la dejo utilizar simple y llanamente, y ya, pero bueno, vamos a necesitar aquí yo creo que algo, un poco de piedra, para poder crear una escalera o algo, porque por lo que veo no se puede subir, o sea que, es como que acá está la entrada, posible entrada, no sé si sea la entrada la verdad, pero claro, no podemos entrar, entonces voy a crear una pequeña entrada, y acá empieza un poco la emoción de entrar a este tipo de Dungeons, la verdad que generalmente se llenan de monstruos, o sea, siempre, siempre hay monstruos, entonces vamos a entrar a la primera puerta y ver qué es lo que hay, no hay nada, ok, vamos a entrar a la segunda puerta y ver lo que hay, ok, hay un spawner, ya lo vimos, lo acabamos de ver, por lo menos para atrás mío no viene nadie, así que todo está bien, hay un cofre que podría venirnos genial, así que voy a romper eso, voy a ganar experiencia, obviamente por eso, una metralleta, balas, una casa de perros, que es, muy raro, oh, entonces por atrás nos estaba pegando este tipo, y vemos que hay ahí, unos que quieren entrar, o sea, tengo una metralleta, pero estas metralletas, simplemente necesitan cargas para ser usadas, así que no es que sean, para mí me parecer muy útiles, la verdad, no, no sé, no les encuentro mucha utilidad, la verdad, a esas por lo menos, pero si se dan cuenta está llenísimo de monstruos, no queremos que nos hagan tanto daño, pero yo a veces no entiendo, en serio, yo a veces no entiendo qué mierda pasa con el mundo, porque, como de un golpe me van a matar, como de un puto golpe me van a matar, no entiendo, o sea, en qué se están basando para matarme de un golpe, me frustra, o sea, de hecho me enojo, porque digo como, o sea, a ver, qué hice mal, entonces tengo que hacer otro spa, y yo tengo como 10 spas, ay dios mío, por qué me pasa esto a mí, la verdad, en serio, no me sirve tener 10 spas, para qué me va a servir tener 10 spas, díganme, de nada, y voy a tener que ir sin comida, porque tengo que ir, ya tengo mucha comida ya, o sea, llevaría a lo mejor unas calabazas, unas cuantas, y chao, son nada más, pero morir de esa forma es como, por qué mierda pasó, no entienden, o sea, por lo menos para mí es, qué pasó, qué pasó, por qué, quién me mató, o sea, qué es tan fuerte que me pudo haber matado, no entiendo qué pudo haber sido, una armadura, hecha en oro, que me la va a poner, porque me va a dar, obviamente, defensa, así que, ¿qué me pudo haber matado?, eso es lo que me pregunto, aún no lo sé, vamos a descubrirlo ahora, pero voy a ir, obviamente voy a ir, tengo que tener mucho cuidado, en este tipo de lugares tengo que tener mucho cuidado, es muy difícil jugar este juego, solo por el hecho de que ya, o sea, te das vuelta y aparecen 50.000 zombies, y por otro lado, te pegan un golpe y te matan, o sea, a veces yo digo, qué mierda pasa con este mundo, o sea, realmente es un mundo apocalíptico, tenemos una oveja de mierda que está entrando por ahí, pero voy a bajar con toda la velocidad que pueda bajar, porque realmente me da, quiero vengarme de lo que me mató, no sé qué me mató, o sea, qué me pudo haber putamente matado, no entienden, qué, qué pudo haber sido, qué es tan fuerte como para matarme, con una armadura buena y todo, o sea, no entiendo qué, les voy a cerrar un poco la puerta acá, acá no hay puerta, así que olvídense, y ellas vienen por acá, entonces voy a tener que pelearla, así, y tirar un poco de costado, porque obviamente no queremos que nos lleguen directamente las balas de este tipo, voy a comer, esto tiene que ser táctico, porque si no, vamos a morir, y ya no nos queda comida, así que, tiene que ser táctico, entonces, qué, qué hay ahí que me mató, sale por favor, ok, es un esqueleto, por ahora no viene nadie, así que, no debería haber problema en que yo rompa esto, pero no entiendo, qué me pudo haber matado, voy a guardar ese armadura de todas maneras, no lo había visto, me asustó, entonces acá viene otro, estos no son difíciles, ok, esos no son difíciles, pero hay que tener mucho cuidado, ya tengo desordenado nuevamente el inventario y eso a mí no me gusta, la verdad, me gusta tener ordenado mi inventario siempre, esto probablemente tengo que tener mucho cuidado, no está tan ordenado, pero bueno, por lo menos, mis antorchas están acá, algo es algo, tengo dos tumbas, y acuérdense que yo tengo dentro de mi casa, tengo un spot donde puedo matar monstruos, por decirlo así, zombies, o lo que, como quieran llamarlo, voy a romper el spawner igual, no me gusta tenerlos ahí, solo el hecho no me gusta tenerlos ahí, esas cosas no sirven de nada chicos, absolutamente nada, yo no voy a recoger algo que no me sirve, en serio, hasta acá hay más spawners, voy a romperlos igual, no te los puedes llevar así que, ni siquiera con toque desea, así que dale a mi spawner, antiguamente creo que sí se podía, ya no, así que olvidémonos un poco de que ya te puede llegar el spawner, no te lo puedes llevar, y dungeon list, dungeon revisado para mí es dungeon listo, así que no hay que darle mucha vuelta al asiento tampoco, voy a intentar pegarme una revisada por los dos lados, No entiendo cómo se me ha llegado tantos acá, entonces no entiendo cómo llegaron tantos, explíquenme por favor, no 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 no, no no no, no no no, señores por favor, cómo, o sea, a ver, espérense, cómo llegan tantos, como como como, a la mierda a la mierda, toquis con algo, a la mierda toquis con algo que verga tío saben que estoy frustrado porque me matan a cada rato y eso es lo peor que te puede pasar así que nada chicos, yo creo que este ya va a ser mi último intento y ya voy a salir de ahí yo creo porque no, porque me estoy matando constantemente, no sé por qué, no sé que me está matando la verdad les voy a llegar un par de chantillas como siempre llego y me he gastado en espadas yo creo que tienen que gastarme esas espadas completamente porque o probablemente usarlas para reparar no lo sé todavía me voy a pasar nuevamente el tiempo del vídeo porque en el episodio anterior pasó lo mismo pude enfrentar a los que están adelante pero para atrás mío llegó otro y me mató son cosas que no quiero que pasen la verdad y me mató, o sea, simple y llanamente me mató, no hay otra no hay vuelta atrás en esto, aquí mueres y mueres y ya lo bueno que están las tumbas, o sea que las tumbas lo que hacen es preservar de la forma más, bueno, menos, menos ortodoxa o menos mal hecha antiguamente no se hacía eso, o sea, antiguamente tú morías, pasaba un rato uuuh, que me cayó, un lobo ehm, antes morías y pasaban, no sé, dos, tres minutos, si no ibas a buscar tu cuerpo se desaparecía y ahí quedaban tus cosas, o sea, no había nada que puedas hacer y eso es, eso sí que es frustrante, imagínense perder todo lo que he agarrado yo hasta el momento estoy yendo sin nada, estoy yendo con una simple paz para poder defenderme, es lo único que estoy haciendo así que ya me voy despidiendo igual, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo ya saben que si les encanta el canal pueden apoyarme compartiendo el vídeo ehm, eso me encantaría la verdad, si realmente son amantes de mi canal uh, ehm, pueden compartirlo, ehm, si creen que realmente hago un buen trabajo con los vídeos que hago me ayudaría muchísimo, ya saben que las cosas, los detalles pequeños son los que hacen grandes cosas al final no, no siempre, no siempre lo más brilloso es lo más importante chicos siempre los detalles son los más importantes, a mi opinión personal por lo menos, o a mi sano juicio creo que si he aprendido algo en la vida es que no siempre lo que brille es sobre chicos ehm, yo voy a cerrar todas estas puertas voy a cerrar todas estas puertas ehm, lo malo de estas es que esa no tiene una puerta y mi cuerpo está supuestamente acá he cerrado las puertas porque quiero recuperar mi cuerpo y viene un, vienen, pareciera que viniera uno por ahí ehm, y no veo, no veo mi tumba, eso es lo más raro de todo no la veo, no sé si es esta tampoco, pareciera que no ehm, ah, esta es mi tumba, la que tiene la espada, fíjense así que nada chicos, les agradezco muchísimo por verme, eh, voy a seguir obviamente explorando acá, eh quiero realmente seguir, eh, chequeando, mírense cuántas espadas puedo tener, tengo cuántas, o sea muchísimas una opción de curación comida, o sea, tengo un montón de cosas así que nada chicos, gracias por verme